Buen tut, batallas contra la dictadura de Batista, llegaron familiares, amigos y compañeros de luchas para dejar en esta tierra de la antigua escuela de medicina de la Universidad de La Habana parte de las cenizas de quien fuera aquí presidente de la FEU en 1956. José Ángel Fernández, presidente nacional de la FEU, en nombre de las nuevas generaciones, evocó el legado del dirigente estudiantil que se unió a la guerrilla de Fidel en 1958 y allí como médico curó heridos y como combatiente desafió al enemigo con las armas en la mano. En el panteón de los veteranos del cementerio de Colón fueron depositadas la otra parte de las cenizas, esas que permanecerán eternamente, junto a la de los guerrilleros de la columna 1 José Martí, patriotas como Omar, que bajo las órdenes de Fidel hicieron posible, hace 60 años, el triunfo de la revolución. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.